Hola amigos, por fin comenzó una nueva edición de Supervivientes 2022. Una edición por la que Telecinco necesita, por todos los medios posibles, que triunfe como nunca, ya que es la última baza que tiene la cadena para intentar remontar unas audiencias cada vez más en caída picada que en ningún otro momento. Un Supervivientes que, como viene siendo habitual, empezó con los saltos desde el helicóptero. Y sobre todo uno muy particular, el de Kiko Matamoros, que por activa y por pasiva había pedido al reality que le dejara saltar mucho más alto desde donde saltan los demás. Quería que el helicóptero estuviera a más altura que el resto de concursantes, aunque no pudo ser, porque según Jorge Javier Vázquez, el helicóptero tiene que mantener y salvaguardar la integridad física de los participantes. Algo que Jorge Javier Vázquez le soltó con sorna a Kiko Matamoros, ya que puso por medio su edad, 65 años. Algo que al concursante no le gustó, valga la gracia, ni un pelo. También pudimos escuchar los gritos de Anabel Pantoja antes de saltar del helicóptero. O los llantos de Anuar Beno, el hermano de Ashraf, cuñado de Isa Pantoja, que por cierto, tuvo tiempo de tirarle una puya a su cuñada, diciendo que no le gusta un pelo y sapí. O el dardo envenenado del ex de Miguel Bosé, el escultor Nacho Palau, que antes de tirarse del helicóptero dejó caer que Miguel Bosé es tan pesado como parece. En definitiva, un Supervivientes 2022 en las que Telecinco tiene puestas todas sus esperanzas para recuperar esa audiencia perdida.